No hay nada como Miami, no hay nada mejor No existe ciudad en el mundo con tanto sabor Si bella se ve de día, de noche es mucho más linda En inglés y español, en inglés y español A pesar del tiempo nunca olvido Cuando llegué, lo difícil que me fue al principio Lo que pasó, al abandonar lo mío Con el corazón herido, convertí lo malo en positivo Medio siglo ha sido necesario Escucha, para conseguir lo conseguido Ya tú lo ves, poco a poco trabajando Al pueblito convertimos en el paraíso que perdimos No hay nada como Miami, no hay nada mejor No existe ciudad en el mundo con tanto sabor Si bella se ve de día, de noche es mucho más linda En inglés y español, en inglés y español Trabajamos en la factoría Y reunificamos la familia Y reunificamos la familia Siempre esperando ese día, de volver a nuestra tierra Y aún nuestra esperanza sigue viva No hay nada como Miami, no hay nada mejor No existe ciudad en el mundo con tanto sabor Si bella se ve de día, de noche es mucho más linda En inglés y español, en inglés y español Mira ese land down, la saguestera No hay otra ciudad que sea más bella No sé si en la playa o por qué en dal Aquí viviré hasta que Dios quiera No hay nada como Miami, no lo busques que no hay No hay nada como Miami, no lo busques que no hay Mira un crucero saliendo, con la gente saludando Oigo la rupa sonando, los sobrinos van tocando No hay nada como Miami, no lo busques que no hay No hay nada como Miami, no lo busques que no hay El sonido de Miami, aquí fue que se inventó Esta es la ciudad del sol, y aquí es donde vivo yo No hay nada como Miami, no lo busques que no hay No hay nada como Miami, no lo busques que no hay Y la torre del refugio, símbolo de libertad Un día me vio llegar, medio abrigo y medio pan No hay nada como Miami, no lo busques que no hay No hay nada como Miami, no lo busques que no hay En Doral hay alegría, y también en Jalladía La ciudad es como bolita, cada día está más bonita No hay nada como Miami, no lo busques que no hay No lo busques que no hay Y en Europa, ni en Hawái, no lo busques que no hay Un parque de dominó con país, no lo busques que no hay Una calle 8 y un Baysay, no lo busques que no hay No hay nada como Miami, no lo busques que no hay No hay nada como Miami, no lo busques que no hay No hay nada como Miami, no lo busques que No Hay Pégate, venga a gozar, baila con mi conga, pégate